Mi nombre es Isabel Freyle y trabajo como jefe de fármaco, vigilancia y asesoría médica en España. Pienso que con mi trabajo estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de millones de personas que padecen cáncer. Pensar que estoy ayudando a muchísimas personas que padecen la terrible enfermedad del cáncer. Es conmovedor y te ayuda, te motiva a trabajar duro para conseguir el objetivo.